Las conclusiones en principio no creo que lo sorprendan demasiado, pero sí después van a aparecer algunos datos que pueden llamar la atención. Digo que no sorprenden demasiado porque la cobertura fue muy escasa y esto me parece que ustedes también trabajando en medios y siguiendo medios lo han logrado detectar. Muy poca presencia en el sistema mediático dominante de lo que tiene que ver con las coberturas de estos juicios que se desarrollaron por un tiempo muy prolongado. De manera más o menos sintética, el objetivo de este primer observatorio que, haciendo honor a las fuentes, esto que también reclamamos tanto del ejercicio periodístico, fue realizado por dos observadores que fueron Astor Acero y Paula Baigorria. Hay que decir que en estos trabajos las conclusiones urgentes muestran esto, una escasa cobertura otorgada al tema. De lo observado se desprende también que otros son los temas más importantes y muchas veces en concordancia y en contraproducción con esto, fueron ocupando este lugar. Por ejemplo, la inseguridad, hechos judiciales, curiosidades, aspectos sociales en general, pero permanentemente fue omitido o silenciado el recorrido de juicios que se fue llevando en este periodo en nuestra provincia. Pensando concretamente en el noticiero 9, como decíamos, fue muy pobremente trabajado, relatado, y hay un dato que acá sí puede empezar a llamar la atención y marcar estos aspectos. En el periodo recorrido, recortado, fueron 51 días de observación. En estos 50 días observados se presentaron 262 títulos principales en ese noticiero. Ninguno de ellos tuvo que ver con la cobertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. O sea, nunca figuró como un título principal en la agenda. Nunca figuró como un título de agenda entre 262 títulos emitidos y durante 51 días. Me parece que esto es importante para marcar este grado de omisión. El otro tema también muy importante es que en aquellas ocasiones que apareció el día de la apertura, la vigilia previa, en algunos temas que pueden haber sido muy paradigmáticos, cuando se construyó, se construyó con fuente secundaria. Y esto es un dato llamativo. ¿A qué le llamás fuente secundaria para la gente? Esto era lo que quería explicar. Tomaron información difundida por otros medios, o los blogs de seguimiento de los juicios, o lo que se publicó por agencia Telam, y no fueron al lugar del juicio. No concurrieron a cubrir las audiencias estando aquí y lo tomaron filtrado por tercera mirada. Esto significa, Dani, esto significa, disculpame también, para hablar y hacer que la audiencia participe. Esto significa que en una reunión de producción o en una planificación logística de lo que había que hacer en ese día, el canal no decidió que ningún móvil se tomara el trabajo de ir hasta los juicios. No pusieron ni un peso en nafta para cubrir los juicios. Sí, y se podía ir caminando por las distancias aquí. Pero más allá de eso, y en esto vamos a incluir yo también al diario Los Andes, en este aspecto de trabajo de fuentes, para hacerlo más concreto, preferían que aquello que tenían a cinco cuadras no ir a cubrirlo y tomarlo por la voz que presentaba Buenos Aires. Para que se den una idea, preferían pensar o tomar lo que se producía desde Buenos Aires, mirando lo que pasaba en Mendoza, que ir directamente a cubrirlo. Una metodología que se aplicó y que a nosotros nos resultó muy interesante, es que más allá del trabajo concreto de observatorio, que ustedes también manejan, y que tiene que ver con, como decíamos, recortar el tiempo, tomar las notas periodísticas, analizarla en lo simbólico, cruzarlo con pertenencias materiales e ideológicas del medio, algo que le agregamos en esta cobertura particular fue la presencia de los observadores a los juicios. Es decir, aquellos que llevaban adelante el análisis de los medios, iban a ver las audiencias, y después esto permitía, al momento de hacer el seguimiento, contrastar la valoración de la información cuando aparecía, como vemos a Spoco, entre lo que publicaban los medios y la sensación de primera mano que se llevaban los observadores. Y esto nos resultó algo interesante para analizar también esta lógica de mediaciones y también de construcciones de intencionalidades editoriales que emanaban desde algunos medios. Un dato que nos parece central es que en estos juicios, las veces que se habló, se habló así como genérico. Son juicios de lesa humanidad, han habido víctimas, pero no se personalizan. Muy escasamente se habló de quiénes eran las víctimas, muy poco se habló de cuáles eran las causas, de qué personas desaparecidas estaban implicadas en cada causa. O sea, la idea de lesa humanidad como abstracción era lo que dominaba, pero no se presenta como aspectos concretos. Muchos hemos trabajado también con ustedes y hemos desarrollado los aportes de cada caso individual, estas historias mínimas. Hablábamos de Galamba, hablábamos de Camín, y de tantos que fueron en estas causas que llegaron adelante, no se personalizó en ningún momento. Siempre fue una abstracción, y me parece que aquí sí hay un elemento cultural fuerte o de construcción cultural, y es que marca esta división, perdónenme la mala palabra, pero esta idea de Videla, de no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos como construcción en Telequia, un poco se refleja acá. No son víctimas, han sido, o mejor dicho, no son personas estas víctimas, son resultado del terrorismo de Estado que ni siquiera se presenta en ese sentido. Son desaparecidos por el proceso. Daniel, te sumo algo a esto que venís diciendo, esa construcción generalista y abstracta de los delitos de lesa humanidad y de los juicios, lo que hace es borrar, además, una de las descripciones fundamentales de estos procesos, que es la reconstrucción de la historia reciente y de la memoria reciente. No son un juicio más para ver cuántos años de cárcel va a cumplir o no un represor, sino que se trata de juicios que reconstruyen directamente nuestra historia y la validan desde ese sentido. Exactamente. Mientras hablabas, Natalia, también repasaba en los apuntes que tengo en este momento de cómo se reconstruyó la historia y también la decisión o no de darle cobertura a estos juicios. No solo no hubieron cronistas, ni siquiera, ni lo marcan en este informe, fueron las cámaras. La mayoría de las veces o todas las veces que esto fue presentado se retrató con imágenes de archivo. Y las imágenes viejas retrataban lo que se comentaba en un momento. Respecto del diario Los Andes, también se da algo muy parecido, digo, con el tema de las fuentes, también ocurrió esto, con el dato llamativo, pensando en la pertenencia de Los Andes a Clarín, que la fuente más utilizada ha sido TELAM, la agencia TELAM. Con lo cual también da la sensación que no ha habido una planificación política desde donde se cubrían los juicios. Pensemos también que desde que se avanzó la investigación de la apropiación ilegal por parte de Ernestina Herrera de Noble de hijos o de niños secuestrados durante la dictadura, la relación entre Derechos Humanos y el Grupo Clarín. Continuamos el próximo jueves y avanzamos en la otra parte del observatorio que tiene que ver con cómo desde el Grupo Vila Manzano se observa...